verdad mire para acá los que no van a proteger a tus hijos hoy fueron estos muchachos desconocidos para ti delincuentes todos bajo mundo todo mañana van a ser los tuyos igualmente la dictadura va a poner a sus payasos en cámara a decir tú llorando arriba el cuerpo de tu hijo y te van a decir eso nunca ocurrió él nunca estuvo vivo mire para acá como se burlan de usted o porque aquí lo mismo te matan por salir a pedir libertad que te matan por estar callado todos los cubanos dentro de la isla van a morir en manos de sus secuaces en manos de sus amos mire para acá ya lo anunciaba nuestro spot vamos con una importante información desde la tarde noche de ayer sábado 8 de junio comenzaron a circular noticias falsas relacionadas con el fallecimiento de jóvenes en una actividad en la finca de los monos para un momentico peor salieron el domingo durante todo el sábado no hablaron nada salieron el domingo al mediodía pónmelo sándwich no aprobada por las autoridades de la provincia para como que no aprobada vuélveme a poner a gordita hay pero mi amigo mi amiga la gordita con mi amigo el de las cejas narco oye chuchi y chachi como esto como que no aprobada y ustedes dejan que esta mujer vaya a promocionar en sus propios canales de televisión actividades no aprobadas pero como es posible a quien le creo porque esta es la misma televisión donde ahora dicen que la actividad no estaba aprobada entonces como es esto seguimos por favor de acuerdo con un comunicado oficial del gobierno de la habana el hecho está relacionado con una actividad no autorizada donde se produjo una alteración del orden durante el desplazamiento a las áreas exteriores de la instalación las autoridades del gobierno y la policía nacional revolucionaria intervinieron de manera consecuente donde establecer el orden para para no veo allí en los vídeos esto que hemos visto no he visto ni un solo policía salga usted ahora mismo en medio del apagón a cagarse en la madre de canela en el balcón para que usted vea como enseguida tiene seis patrullas a la puerta de su casa pero están matando jovencito que importa son gente mira son gente joven que no está de acuerdo con el sistema que no se siente comprometido con aquellos que se maten entre ellos es un beneficio para la dictadura menos gente que va a salir a protestar entre los jóvenes que se fueron y entre los adolescentes que quedan y se matan entre ellos hoy el futuro está garantizado ustedes van rumbo a las tribus haitianas las tribus caníbales haitianas usted lo que le queda para llegar a eso es cuestión de de meses meses te doy mucho tiempo porque ustedes lo malo lo aprenden rápido ok vamos a seguir sabe establemente el incidente provocó dos lesionados los cuales recibieron atención no muertos de manera inmediata sin peligro para la vida según lo manifestado en la nota no existen fallecidos no existe repudiamos ellos como este que nada tienen que ver con el esfuerzo que el estado cubano realiza para garantizar la recreación y el esparcimiento sano para nada tiene que ver con el estado vuelve a poner a mi amiguita la gordita vestida azul al vestido pretadito que si algún familiar le mandó esta blusita por favor dos tallas más grande para la muchacha para que pueda respirar tranquilamente en cámara ok vuelve a poner a ver qué es lo que dice mi amiguita que habla muy lindo y todo sandy que dice que la actividad que no no era no tenía nada que ver con lo que los jóvenes esperan de la revolución se realiza en eventos culturales y de socialista de un dices estamos estableciendo una simbiosis con la finca de los monos no sólo porque tiene que ver con nosotros claro que no porque más de los gestores de ese proyecto hace cinco años y en este lado está cumpliendo aniversario cerrado la finca que los cinco primeros añitos sino que también bueno tiene que ver con la finalidad nuestra tecnológica y ya tenemos espacios donde podemos interactuar con emprendedores hacer lanzamiento de aplicaciones y demás pero ahora entrando en los adolescentes los adolescentes es un grupo muy complejo sobre todo cuando uno lo ve como padre y como uno cuando uno lo ve como adolescente pero ya ya mi vida gracias si te entendemos pero yo lo aquí veo aquí veo tú sabes que todo va en concordancia con lo permitido sigamos escuchando a la muchacha del domingo acciones como estas muestran la actitud inescrupulosa de personas y medios capaces de manifestar falsedades este noticiero desmiente categóricamente las noticias falsas que circulan por las redes testigo de lo allí ocurrido manifestaron y se pronunciaron a través de las redes sociales para denunciar falsedades sobre su muerte escuchamos oye caballero no hace falta que nunca hay más chismes falsos yo estoy viva yo no fui ni a la finca los monos no soy gente de esos lugares por favor no hace falta que no digan más eso para un momentico te acuerdas el 11 de julio como salía la gente a la que presionaba y decía no pero nosotros estábamos ahí porque pensábamos que era una fiesta que era una conga te acuerdas ya aquí claro ellos porque no reaccionaron el sábado y salieron a decir los nombres los muertos de los apuñales no porque ellos necesitaban el sábado entero para grabar estos vídeos y entonces presentarlos el domingo estos muchachos evidentemente son los que la policía agarra la seguridad del estado y le dice ahora vas a grabar este vídeo y ahora vas a decir en este vídeo que tú no estás muerto que tú no fuiste a la finca que a ti no te importó taca 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 que todo lo que están diciendo era mentira no te acuerdas que ponían a las madres del 11 de julio que entraron a su casa que le cayeron a tiro a la gente los ponían a decir no aquí no se mató a nadie y el otro con el trapo con el torniquete hecho aquí no se disparó fue un tiro que se fue no fue que le tiraron a nadie usted no se acuerda de todas las mentiras esto es exactamente lo mismo claro esto con adolescentes que son todavía tres veces más fáciles de quebrar mira para acá lo que va a ser la finca en los monos yo nunca estuve ahí porque solamente cogí un vídeo lo recorte puse mi nombre y se hizo virar yo nunca saco un machete nunca fui con una pistola nunca estuve nunca estuve así que es la falacia esa es la palabra que le marcó la seguridad del estado de que todo es una falacia que significa mentira mi niño ok por favor para si acaso no no sabe porque ya debe estar preso el amiguito de chocolate vamos a seguir lo que más es fuerte es que vamos a mirar el vídeo este para que todo el mundo sepa que yo no estuve ahí saben de lo que si tenemos culpa nosotros saben de lo que si tiene culpa este es el organizador este proyecto de querer organizar un inicio del verano para todas esas personas que no tienen la posibilidad de ir a Varadero a gastar miles de pesos hoy de pagar un COVID de tres mil cuatro mil de alquilarse en un hotel en Varadero para poder coger a todos esos artistas o sea los que no tienen familia de eso tenemos culpa a nosotros mira mira como trata de llorar familia Marilis Núñez no les sale una lágrima no todo el que es pobre es el incumente no pero el que da una puñalaza no todo el mundo tiene dinero para ir a Varadero a un inicio del verano hijo pero y no todo el mundo tiene un cuchillo con ganas de metérselo a otro hay niños que solamente pueden pedir 100 pesos en su casa para ir a un evento de todas esas personas que habían ahí habían más de 10 mil personas yo estoy convencido que el 90% estaba solamente ahí para divertirse y el otro 10% para matar a los del 90 no no la culpa no es de nadie caballero aquí no hay culpable, aquí no hay nada aquí esto nunca ocurrió las madres que están ahora llorando a sus hijos se tienen que joder porque en definitiva como esto no le conviene al partido comunista que haya ocurrido sencillamente no ocurrió como no ocurrió lo del remolcador 13 de marzo como no ocurrió lo de Camarioca como no ocurrió lo del fusilamiento de los muchachos de la lanchita de regla como no ha ocurrido absolutamente nada de lo que ocurre constantemente como no ocurrió el 11 de julio exigiendo libertad era un grupo de gente delincuente que atacó a las autoridades y rompió tiendas como mismo no ocurrió nada de eso esto tampoco ocurrió todo antes, antes expuesto sucedió esto también sucedió y los muertos están muertos y los familiares de los muertos silenciados y hoy te repito son estos adolescentes mañana vas a ser tú mañana van a ser tus hijos porque ustedes no valen nada en manos de la dictadura la dictadura los desprecia profundamente entiéndanlo de una vez y por todas están durmiendo con el enemigo y ustedes le están guardando las espaldas cuidándole el sueño al enemigo pero tienen que pasar estos tristes sucesos para que la gente se dé cuenta el peligro que corre en manos del partido comunista terrorista esto continúa de esta manera en el noticiero ponlo ahí soy vivo luego de lo trascendido en las redes sociales y haberse comprobado que los hechos son falsos fuentes presentes en el lugar también precisaron que las autoridades del gobierno y el partido se personaron de inmediato en la zona y adoptaron medidas para un momento pero si fueron falsos los hechos para que llegaron las autoridades del gobierno y del partido porque la última vez que vimos a las autoridades del gobierno y del partido trepados en un techo dándole explicaciones al pueblo porque el pueblo estaba abajo indignado con ganas de comérselos vivos entonces que hace el gobierno y el partido llegando a una fiesta no autorizada en donde no ocurrió nada ¿verdad? digo yo vamos a seguir viendo a la mentirosa del domingo cualquier hecho lamentable además la policía intervino para evitar que la aglomeración de menores provocara accidentes de tránsito también se comprobó que es falso la muerte de cinco jóvenes en el noticiero estelar de nuestro canal cubano de noticias canal caribe ampliaremos más detalles de cómo se manipularon estos hechos ocurridos y la verdad de lo sucedido en el lugar no hemos visto ese reportaje de cómo se ha manipulado nada ni cómo nada ni cómo pero ellos lo niegan no existe la violencia ahora no existe están cayendo apuñaladas lo vemos tengo los videos mira los niños aquí cayendo la apuñalada la gente en la calle en otro barrio en otro momento en otra cosa pero como prueba de que si se caen apuñaladas en todas partes la gente es un país de canibalismo esto es un país es una tribu indígena agresiva ok pero no esto tampoco ocurre esto tampoco esto todo es manipulación esto es todo todo es un invento verdad desde miami porque desde miami lo quieren dañar todo la inocencia de los adolescentes cubanos verdad los mismos adolescentes que se sumaron al reto de chocolate de yo soy abacuada y salían con cuchillo usted no se acuerda muchachita muchachito chiquitico grandote menos grandote todo el mundo hizo el reto abacuada más entonces como contrarrestan para que tú veas el nivel para que tú veas el nivel de 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 sádico que son estos perros